Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy hablamos sobre la flamante incorporación que hay en la selecta. Otra nueva promesa de El Salvador ha salido a la luz, ante la preselección que existe por el momento con jugadores que en su mayoría estarán representando a nuestro país en el premundial del próximo mes, nuevos rostros se empiezan a ver y entre ellos hay varios que resaltan. Hoy nos enfocamos en uno en especial y queremos que lo conozcas, más adelante mediante su progreso en su carrera como profesional podría llegar a defender a la selección mayor, por lo pronto tocará que lucirse y aportar a la sub-17 que cada vez está más cerca de debutar. El nombre de este jugador del que hablamos es Kevin Nova, nacido en el año 2006, que se desempeña en cancha como un centrocampista. Kevin milita en el equipo Alexandria Soccer Academy de la MLS Next. Sin duda podría ser de gran utilidad para recuperar y repartir balones desde el centro del campo hacia adelante, que sea él quien conduzca al equipo para juntos con los demás jugadores que formen la lista definitiva, le den una alegría al país. Kevin ya jugó con la selecta, lo hizo el pasado día viernes por la mañana en un compromiso de corte amistoso ante el equipo del Neopipil de la tercera división del fútbol profesional de El Salvador. Kevin ya se está adaptando a la idea que tiene el profesor Juan Serrano y lo que el míster quiere para con cada jugador con el que cuenta a día de hoy. Recordar que de todos los que se encuentran concentrados se escogerán entre 21 jugadores más o menos, que serán los que conformen el listado final que viajará a Guatemala. Habiendo dicho esto es como llegamos al final de este vídeo, si ha sido de tu agrado dale like, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera. Hasta la próxima.